De nuevamente Ismael, Elías Los líderes amazónicos Vamos, sí, 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 sí Desde Estudio Internacional Nava Producciones Ponga ese sentimiento, Ismaelito Eso Che, 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 che Salta, salta, salta como ranita Salta, salta, salta como ranita Bailaremos todos, todos saltaditos Gozaremos todos, toda la noche Bailaremos todos, todos saltaditos Gozaremos todos, toda la noche Brinca, brinca, brinca como ranita Brinca, brinca, brinca como ranita Mueva tu cintura Dando una vueltita Agarradito, baila conmigo Mueva tu cintura Dando una vueltita Agarradito, baila conmigo Y como goza La familia Chupi Tibira Y allá en Chupute Familia Iquiam Gozalo Y para Lauro Tibira Gozalo con su linda parejita Salta, 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 salta como ranita Salta, salta, salta como ranita Bailaremos todos, todos saltaditos Gozaremos todos, toda la noche Bailaremos todos, todos saltaditos Gozaremos todos, toda la noche Así nomás Se baila Saltaditos, saltaditos Sal, sal, sal Brinca, brinca, brinca como ranita Brinca, brinca, brinca como ranita Mueva tu cintura Dando una vueltita Agarradito, baila conmigo Mueva tu cintura Dando una vueltita Agarradito, baila conmigo Y como goza Mi gente de Cumaio Mi chatita Y allá en Melinda Pueblo y Suaro Allí está va Gozalo Para Renato Ancuas Ricardo Sí, 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 sí Y para Angelito Como goza River Mayak Los aspirantes amazónicos El Mercito Por supuesto Che, 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 che Se da un sabor